Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca, me hace recordarlo todo entero, de punta a punta. Era tus manos contra mi cintura, y mi boca bailaba también junto a la tuya. Recuerdo aquellas noches como y cuando bailamos esta canción que están tocando. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca, me hace recordarlo todo por entero, de punta a punta. Que no acabe nunca ese bolero, síguelo tocando, aunque despacito, aunque despacito, me vaya matando. Sigue, sigue cantándome a mí sola, que bajito se me hace. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca. Que no acabe nunca, me hace recordarlo todo por entero, de punta a punta. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca, me hace recordarlo todo por entero, de punta a punta. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca. Que no acabe nunca. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca ese bolero. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca ese bolero.